Jajaja Un 8 5 segundos para saltar Resurgimiento Y esa skin fea que Mata y acceder a su regreso Muy bien contado, marca un punto de desesperación Si ¿Me escuchan bien? Si Ok ¿Y por qué no se avientan? Allá Dos horas después Se avientan Que devolvido Jajaja Y le van a traer una skin Bien fea Siempre Algo que decir de mi skin No te quedan, no No, esa está más o menos Es una morada, no Es que anda, se cambia de skin cada partida Si Y te dice si Se lleno No 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 Esta vez Esta vez no voy a comprar skin como el otro Pero Cambian la cosa y no se puede usar la skins Ya se ¿Que les costaba dejar lo mismo? Yo perdié todo Todo que uno compra y perdí todo No No Ah pero si no hay armas en este lugar No Tengo la pistola ¿Odio? ¿Para que si las usas? Si Bueno si es verdad Jajaja Las tienes de conexión Yo te salve unas veces Nah Te esperas a que se revivan y lo ya Les disparas No No Ahora es cargando Estas a rival ya No Ahora porque vamos rápido No Ahora porque vamos rápido ¿Quien creo va? UAB hostiles en movimiento ¿Contra la gente? Mmm Se duro que esta hacia abajo Ah, ah ah está hacia abajo Si es que se aventó, ¿no? Un homo Superman de esos Si Pues el viejo payaso de nuevo Si, el de The Boys ¡Ahí muere! ¿Por dónde anda Ana? ¡Ah, ya lo vi! ¡Aquí está! Estoy buscando armas Perdiste a los rastreadores enemigos ¡Ah, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la herida! ¡Hala! ¿Qué rapido me bajó? ¡Ah, está bien! No tengo nada, güey, es que le pego, le pego ¡En enemigo! ¡Estoy casi muerta! Le bajé, le bajé placas No te preocupes, estarás bien ¡Ah, llegó! ¡Llegó otro, güey! ¡Aaah! ¡Que lo tengo aquí! ¿Cómo? ¡No, no! ¡Espera! ¿Bien? ¿Salió a la? ¡Aaah! Me agarró el otro ¿Sí? ¿Salió esta la? Creo que sí Justo tiempo ¡Ah, pero al menos bajé! ¡Volviste a tu posición! ¡Ve con todo! Ahí están recogiendo todo El compañero volvió a la batalla ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Está disto para donde? ¿Por el elevador? Ahí donde ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Sí Aún... Aún están arriba Están arriba Están para arriba ¿Puedo? ¡Hala abajo! ¡Dale! Tengo uno aquí ¡Abaja abajo! Acá yo no veo por donde se sube Muerto uno Muerto uno Me aventaron algo Me aventaron algo De abajo No No tengo placas Ten Pindaje aquí Yo perdí la robada El robado Osea te mato al vato y luego te tengo que dar placas Soldado enemigo acercándose Dice Asistencia 90 por 100 No Ya cayó Por aquí Asistencia 90% No 90XP Nunca dice por 100 UAB hostil activo Osea que le diste nomas como dos balas Se esta aproximando Eh Obalas wey te apoco de No no es que te resuelva todo El clima en la zona sera inclemente La visibilidad sera baja Por que ponen hiela UAB hostil arriba Esta chido pero cuando es al final No 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 nunca ¿A qué? ¿Ahora no estamos aquí? ¿Ahora no estamos aquí? ¿De dónde? Ah no ¿Dónde? De aquel elevador UAB hostil en este sector Que no se vuelva un hábito, ¿eh? Puntos, puntos Yo no tengo balas Bajaste Bajaste? No ¡Mate uno acá! ¡Me va a salir el elevador! ¡Hala, acá hay otro! ¡Va una granada aturdidora! Se fue Rafa Bajó uno y acá está otro conmigo Nuevos costos en la estación de suministros Enemigo entrando en el área Uy, soy yo, soy yo Por aquí anda el vato, pero no sé dónde está Nada, vamos a subir otra vez porque nos va a agarrar el gas Alerta Resurgimiento está por terminar Altis 69 Bienvenido Altis 69 Hola 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 UAB hostil activo ¿En qué parte estás, Aló? Aquí, en el lado UAB hostil ¡Arriba! Abajo Va a subir Ok, sí, acá estamos arriba Sube, sube, sube Por ahí sale el idiota, ¿eh? Sí, pero ya viene el gas, entonces Gracias Sí, pues Así me agarró corriendo Vea, agarró el carro De la izquierda Necesito munición de calibre medio Deberías Tira, se ven nada Tira, ahhh, jala No puede ser Átale, porque ahí viene el gas, ahí viene el gas Ahí viene el gas Correle, correle, correle Vámonos, vámonos, vámonos Eso es acá ¿Viene gente atrás, o qué? Bajo Abajo Aquí hay otro, ¿o qué? Abajo hay uno acá ¿Por qué Ana no habla? Abajo hay uno yo A cazar Hay uno en el agua, creo No lo sé Estaba muteada Ah, pues con razón Había 12, voy Aquí se acaba todo Acaba muteada Uno escondido ahí en el agua Estaba riéndome que Alan hizo un Iván Ahí ahí, yo No, tengo la ¿Yo qué? El A Tengo mucho la Alan hizo un Alán Ah, no, es eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Arriba no? ¿Arriba? ¿Está escondido? Está bien escondido en el... Ahí en el... Aladito Aladín Aladín Ah, hay gente arriba Sí Es como... Este en el... Noir Como los... Así no se ven Ah, ya no... Ya no voy a salir Ya salió, ya salió Bueno, gracias Ah, que hay gente Gracias, gracias Nooo Son los mismos que me mataron Ay, no veo nada Y no tengo ni... 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 ni para comprar Ay, no veo nada con estos eh Abajo hay gente ala que gente corre, corre, corre ahí te atopaste uno, Ana otro balas otro balas ahí, ahí, ahí vamos a darle de frente y le salieron por detrás también no ¡Ahhh!